Ya Hola amigos, miren que bonada Fernanda Ya puede nadar, va No se calle Bien, da vuelta, va ¿Y qué le dice a sus amigos? ¿Quién le compró su oficina? Mi papi está en neto ¿En neto? Ah, ¿estás contenta con tu oficina? Sí ¿Cómo hace para nadar? Vamos a ver, queremos ver como nadar ¡Hala! Así nada Dale, 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 con las manos, con las manos y los pies Miren amigos, ahí tenemos a Fernandita, miren Muy contenta Fernanda En su alberca, que qué tiempo decían a su alberca Fernanda La metían a un bañito Pero no quería a ella, porque estaba muy pequeño Entonces pues ella, el cambio con la alberca, así es más grande Y tiene más agua, miren como nada ¡Ay, Fernanda! No se va a caer mami Así juega usted solita Y entonces pues Fernanda es muy feliz con su alberca De que se la compramos Ella es muy contenta Gracias a Dios, verdad, porque Ahora Fernandita pues ahí se la pasa Se aburre Se sale Y al rato se vuelve a meter ahí a la alberca Se va a jugar un ratito Siente calor y ahí está lista la La alberca con su agua Miren ahí está Fernanda Muy contenta Fernandita Y como ya no hay más niños acá De hermanitos de ella, solo es ella Y ya andan jugando cuando están sus primitos Pues se vienen los primitos Y como ahorita no hay nadie solita Ella está ahí Y como ya no hay hermanos ¿Va a ver? ¿O quiere un su hermano? ¿Ah? ¿Quiere? ¿Y para qué quiere? ¿Para que juegue? Ajá, ya quieren su hermano Pero no van a ir hermanos No que sobrinos Ya van a ser un sobrino Para las Fernandas Para que juegue Miren amigo Ahí está jugando mi princesa ¿Ves? Miren como nada Y da vuelta, ¿ves? Otra vueltecita Otra vueltecita ¡Ay ya no puede! ¡Oh! 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 Miren como da vuelta Fernanda ¡Ah! ¡Cómo se menea Fernanda! No se sale de ahí Mami No Yo siento que se va a salir De ahí No No Ahí está Fernandita Jugando Muy tranquila Va que está muy tranquila Mami Te gusta jugar ¿Verdad? Miren aquí tenemos a Fernanda Ahí le pusimos Porque ahí está muy bonito Miren ahí están los árboles Ahí están los árboles Miren Y le pusimos esto a Fernanda Ahí porque ahí le pega Un poquito el sol Por eso lo dejamos ahí Miren amigo Ahí está muy bonito Ahí se mantiene jugando Fernanda Miren como nada Ahí va a aprender a nadar Va Fernanda Y ahí tienen sus juguetes Fernanda jugando en su mano ¿Qué es eso Fer? ¿Cómo se llama eso? Es un ¿Ah? Nigos ¿Sabe cómo se llama eso? Nigos ¿Ah? Nigos 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 A ver No sé Hay que decir que no Sabo Bueno amigos Y ahí estamos Miren Fernandita Muy contenta Y nos vemos Fernanda Bye Bye ¿Cómo se dice? Fer ¿Cómo se hace? Ah Bueno Nos vemos Fer Bye Pa' arriba Pa' arriba Bye Fer Nos vemos En un próximo video Bye Bye